Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. ¡Gracias! 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 ¿Quieres conocer un poco el interior de la casa del Padre Noel? Pues vamos allá. Vean, el trineo, el verdadero trineo del Padre Noel. Qué mejor bienvenida podríamos tener en este espacio que nos lleva hasta el mundo del Padre Noel. Y lo tenemos aquí en el propio paseo de las Germanías de Gandía. Nosotros queremos oferirlo hasta donde el anfitrión se permita, porque eso es sorpresa. Y si es que se sabe que está plantejado para toda la familia, para las chicas de casa. Sí, evidentment, pero acompañados por el padre, la madre, el tío, el yaio, la yaia. Toda la familia completa puede venir y dejarse dur al mundo del Padre Noel. Así veíamos unas emprentes y es que el guía de esta ruta sol ser un elfo. Así es que, ¿anemos a seguir las emprentes del elfo? Bueno, así ya veíamos, también, fantástica la recreación con estos osos que están en movimiento también para saludarnos y decirnos paseo, paseo. Evidentemente, el Padre Noel podría faltar un gigante arbre de Nadal. Seguimos las emprentes y ahora sí, ya normalmente es un elfo el que se hace la guía, pero hoy no es un elfo, sino que es Chechu Mikó. Chechu, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, heu obert las puertas del Padre Noel, de la casa de la Magatzempe, que vamos a ver, del Padre Noel. Un lloc fantástic que acaba d'obrir y ¿fins a quan esteu así? Bueno, pues sí, acabem d'obrir fa soles una setmaneta y la veridad que es súper contentos porque, bueno, la rebuda en Gandhi ha sido brutal. La gente que ve tiene un feedback súper, súper bo. Es chiquets y sent, vamos, flasetjados de la ilusión que desprenen. Pero lo que nos ha superado también es la ilusión de los mayores y de las personas mayores que venen y que alucinen también incluso más más que muchos chiquets. Así es, yo he de reconocer que cuando estábamos haciendo una prueba para ver el espacio, fantástico, es para venir a vivir directamente así, porque heu cuidado hasta el último detalle. Sí, al final, todos los detalles, y sobre todo en el Nadal, es súper importante. Han buscado que los espais, a parte de que estiguen bien decorados, han jugado también en los olores, en los sons y sobre todo en la magia, la magia del Nadal. Así es, así está todo muy bien, muy bien cuidado. Bueno, tenéis aquí el trinero, tenéis los osos polares, tenéis el árbol de Nadal. Bueno, ya veiem así también los osos peluches, supongo que así es donde se da la bienvenida al público, ¿no? Sí, así es donde hacemos la entrada, así lo hacemos esperar a todo el mundo, porque, claro, a este espacio no se puede entrar si no vas acompañado por Snowball, por nuestro elfo que va a hacer todo el recorrido de aproximadamente unas 25 minutos, media hora, que ahí va contando esos secretos del Nadal, ¿quién son? Ahí veiem ese nombre, Vendegams. ¿Contas qué es? Pues Vendegams son los elfos favoritos del Padre Noel, ellos, vamos, son los que han estado siempre al su costado, son los favoritos y son los elegidos para mostrar todo eso. Bueno, ahora seguiremos, porque en las emprendidas también es marca la ruta a seguir. Claro, veus, como veis, todas las chafas de elfo van diente, pero antes de ir y son los pasos que tienen que continuar detrás del nuestro elfo. Bueno, ahora anem, comencem ya directamente, porque yo no puedo esperar, yo supongo que la gente en casa tendrá ganas de ver, comencemos a ver el primer espacio de esta visita a la casa de Padre Noel. ¿Una cuina? Pues sí, mira, así es donde preparamos, o sea, en el Todos los elfos preparamos todos los dulces de Nadal, pero ya no solo es para así, sino para todo el mundo. Están todo el año trabajando para que cuando llegan estos datos tan señales, en el cap de casa de todo el mundo, no falta res. Ya puede ser una galleta de jengibre, desde un muffin, absolutamente todo, para que estos días de Nadal todas las familias tengan sus dulces a tiempo. Bueno, ya voldríamos estar a cuinar más de cuatro en casa, porque la verdad es muy cuca. Bueno, así veíamos, lo que decía, las galletas de jengibre, que no pueden faltar, como un símbol, los mafis también. Bueno, el forn, muy, muy especial, ¿no?, y animal. Pues así, como veíamos, como os ha dicho al principio, todo es mágico. Entonces, es un forn donde las galletas bailan, vamos, los bailes del fornado, los bailes del gamnastal, es decir, así, en este espacio, todo es mágico y las galletas no van a ser menos. Bueno, en eso ya acabas de enganchar a las nanas, ¿no? Claro, y los hacemos bailar, a los mayores y a los niños, a todos, y es súper divertido. Ahí sí, bueno, todo este proyecto, recordemos, ¿hasta quién día estará obert? Hasta el 6 de genero. Estamos en el Paseo de las Germanías, número? 21. 21. Todo eso, la idea creo que era abrirlo abans, pero la pandemia, evidentemente, va a parar, y después se tendría a denominar a Borja, José Ángel, Fernando, que junto a tú, Chechu, han creado este proyecto. Han creado este proyecto, vamos, en toda la ilusión como niños, y que pensamos que al final es una alternativa muy buena a estos Nadal a poder hacer algo, ¿no? No solo es el poder venir a Boregandía y todo el espacio que creen en Nadal, sino también es algo experiencial, que los chicos pueden tocar, que pueden sentir, que pueden bailar, que pueden rir, y al final, vamos, pensamos que es un plan muy bueno para toda la familia. Bueno, el que es la presencia del Padre Noel es contínua en estos espais. Bueno, fantástica también la Boregandía en esos palotes gigantes. Es tracta un poco desde la exageración, ¿no? Acabar de atrapar y crear ese ambiente que te atrae. Yo creo que al final, cuando estás fuera, no te imagino lo que vas a ver dentro, y cuando estás dentro, o sea, como que perds un poco la noción del tiempo y de dónde estás, porque va por tanto, por cada lugar, todos los detalles, toda la decoración, cómo está feita, y te parto un montón en Nadalén que te olvides un poco de todo y que disfrutes así y queda, vamos, que la gente es súper, súper contenta. Así es. Bueno, pues, avisem, no anemos a ver toda la recorreguda, ¿qué no? No. El secreto de la Navidad es esperar algo, ¿no? El secret es conservará y que, bueno, podrán volerlo así hasta ser de gener. Pero anemos a contarles algo un poquito. Algo un poquito. Bueno, recordemos, de moment, fins a que tanquen el cole, de dilluns a divendres, de vesprada, dissabte o diumenge, matí o vesprada. Así no es. Nosotros, todos los días, de 5 a 9, estamos abiertos, pero es cada semana también abrim de matins, que son desde las 11 hasta las 1, no menos de momento. De todas maneras, en la nuestra web, ellos pueden entrar a ver el horario que cada día está habilitado, para que esos grupos cada mitad de hora que puedan entrar, que puedan visitarnos. No hay que hacer reserva, ¿es acudir así directamente? Puedes hacer la reserva si vos no tiene problema, porque, por ejemplo, el dissabte pasado, va a haber gente que no va a poder entrar. Entonces, sí que es ideal hacer la reserva, pero que también puedes venir así a reservar sin problema. ¿En nombre de la web? En el nostre Instagram, en Pixel, en X y en S, pueden entrar y ahí tienen un inllaç directamente a las entradas de todos los días. Perfecto, pues ahí está toda la información. Ano a seguir, porque las empresas de Elfo se duen por esta puerta, pasamos por aquí, un otro espacio fantástico, mágico, en una galleta de jengibre gigante. ¿Dónde estamos, Chechu? Pues ahora mismo estamos en otras tiendas, desde así se preparan todos los envíos para todo el mundo, para que, claro, pueden ir, así hay paquets para Nueva York, para Londres, para todo el mundo. Desde así se envía a todo el mundo, porque desde el Fos, como os he dicho, ellos envían todos los dulces de Nadal y todo lo que estén preparados para Nadal, y desde así se hacen todos los envíos. Yo no sé, a la hora de preparar el diseño, la decoración, he trabajado en equipo, ¿teníos clara la idea del principio? ¿Ha sido una barra de ideas, un no parar fins a completar, o lo he tenido fácil? No ha sido fácil. Y con tu proyecto, tú, hay una idea inicial, y lo guay de eso ha sido que hemos ido evolucionando, hemos ido creando espais, hemos ido creando una idea, y sobre todo una historia, porque no solo es crear un espacio sin más, sino toda la historia como la han creado, desde el Fos como Conta, desde todas las historias en cada punto, y sobre todo, todos esos sorollos para que tú, en cada sala que estigues, estigues sentint que la historia que va portándote, estás 100% ahí. ¡Qué real! De hecho, así es, los elfos están presentes, porque veíamos las empresas por las parejas también. Claro, así es un edificio toble de elfos que van trabajando por abajo, pero, claro, para hacer el mejor esto en todo el mundo, estamos todos los vendengamos trabajando, aunque es nuevo el nuestro elfo que está así, haciendo toda la guía, todo el tour para así, es el único que da la cara, pero son muchos elfos trabajando para que todo estiga preparado para el Nadal. Yo espero que a la hora de estar trabajando, de donar informe a este proyecto, entre vosotros, ojalá cuando yo era minuto, hubiera tenido un lugar como este. Me hubiera encantado. O sea, de veres, y que lo han probado, ¿no? Sobretot en las chicas de nuestras familias, que lo han probado al principio, solo les vejo en las caras y han dicho, vale, es que este proyecto ha merecido la pena y es muy guay lo que los niños comiencen de hacer. Hemos acertado, pero lo que decimos, lo que decimos, lo que decimos, es importante, no solo para los niños, que los padres o los niños, o los niños, entre los niños y ellos se quedan fuera, esto está plantejado para que sea atractivo para todas las edades. Nos ha sorprendido, porque vinieron, por ejemplo, como anécdota, dos niños que vinieron y vinieron, pensando que vinieron a preguntar, como lo han hecho mucha gente, y dicen, no, no, queremos entrar. Y van preguntar, pero es para chicas, y le van a decir, mira, la experiencia que tú vas a vivir y el Elfo va a adaptarte la visita a cada persona que entra. Pues van a decir que nos van a abrazar, nos van a sentar las dos en las camiones del Padre Noel y le van a decir, tenemos que tornar a nuestros nebodes y nos ha encantado la experiencia. Fantástico, fantástico. Bueno, yo creo que en estas emprendentes nos quedamos, ¿no? No vamos a continuar, vamos a votar directamente a la última tram, pero podemos decir a esto que tenemos en la banca que es? Así es cuando el Elfo te contará que tenemos un secret, que son afortunados de poder estar así, que nadie ha creado este paso y que las personas que van a entrar tienen que ayudar a salvar el Nadal. Entonces, es vital la importancia que podamos venir para ayudar a todos los Elfos a recuperar ese espíritu de Nadal que te nos falta y así comenzar el viaje. Bueno, pues, ¿vuelen saber qué hay para así de arriba? Pues tan solo se han de vindre y comprovarlo. Anem a votar en el temps y ens anem fins a l'últim tram de este recorregut fantástico, mágico, al voltant del Pare Noel. Ya veuen, no només emprendentes dels Elfos, que son els companys que treballen amb el Pare Noel, sinó també de Santa Claus, perquè això vol dir que estem, Chechu, estem en la recta final del recorregut, així és un espai de treball. Ara suposa que cano arribar perquè té molts llocs del món a on anar, ¿no? Exacte, ara estarà en qualsevol part del món i que, bueno, esperem que vingui a estar esperant, perquè els xiquelidem que no sabem si està i que possiblement el puguem veure i després el trobem i està molt guai. Perfecte, fantàstic. Bueno, estem així, bueno, la prova de que treballa molt per tot arreu del món són que heu tingut aquest detall dels diferents rellotges amb les hores dels diferents països i llocs del món a on va Pare Noel, Clar, perquè al final tu penses que el Pare Noel té una faena que ha de ser tan precís, que ha de saber les hores de cada país al que va i per acertar que tot estigui a punt el dia de donar regals. Jo no sé si a l'hora de donar-li forma als diferents espais s'heu documentat, heu fisgonejat una miqueta, no sé si en pel·lícules, en llibres, en fotografies, heu fet ahí un treball. S'ha fet un tour de pel·lícules de Nadal que no té nom, però al final tots els noms del túnel de Gusano, de l'experiència de tot, al final han vist moltes pel·lícules per agarrar idees, però el que està guai és que ha sigut una cosa molt personal, que tot l'equip ha treballat per a poder crear una idea que el guai d'això és que ha sigut una idea molt nostra, és a dir, que hem anat a desenvolupar-la i que hem pogut crear això que des del principi no ens imaginem que podem arribar a fer alguna cosa així. Si és un lloc de treball, no pot faltar a l'escritori del Pare Noel i la bola del món per a controlar els seus viatges. Que ell sàpiga on té que anar, perquè, clar, ara que porta tota la vida fent-ho, sempre és el seu GPS, que l'ha tirat un poqueta on té que anar cada vegada. El GPS del Pare Noel. I en aquesta part d'ací, així és on els xiquets xiquetes que venen a fer la visita poden trobar la seva carta. Clar, és superimportant que els xiquets portin la carta, perquè el Pare Noel al final són dels xiquets que, encara que ho sap tot, necessita ajuda que li diguin cada uno el que vol. Llavors, moltes vegades el que podem fer així és que les cartes, els xiquets, quan venen a veure les cartes, pot estar la seva. Clar. Perquè ja estan en el centre de classificació de les cartes i que, com veig, i dalt, totes les cartes que estan portant els xiquets, tot això, m'han deixat-les ahir i que ells, quan venen les seues, és una il·lusió. La veritat. L'oficina de Correus del Pare Noel la tenim així i som uns privilegiats, però recordem, vostès, vosaltres, continua la decoració nadalenca fantàstica, no?, que ens envolta. Bueno, hem de fer referència a aquests llibres que tenen el seu tamany i és que són tantes cases, tants es noms que el Pare Noel necessita una bona fulla, no? Ell necessita, al final, documentar-ho tot perquè, ixe dia, al final, necessita que estigui tot, tant medit com vos ha dit que ell ha de notar-se cada xiquet el que ha demanat per estos nadals. Doncs seguim nosaltres, perquè les emprenes de Santa Claus i ja estem en la recta final. Passa-t'ho davant, etxeixo, a aquestes emprenes de Santa Claus es porten fins a aquest espai que ja el voldríem nosaltres a casa com a salonet. On estem? Doncs ara mateix estem en la sala d'estar de Papa Noel. Així, bueno, ara en aquest moment no el tenim, però així és on tots els xiquets i xiquetes el tenen així i així li demanen un poc aquestes coses per Nadal, no? En este sofà és, bueno, es coincideixen en la forma encara de quan estàs en el Pare Noel. Sí, sí, així està esperant-los a tots i el que més sorprèn és que sempre que venen els xiquets el Pare Noel sap els noms i saben el que ha demanat les seues cartes. Entonces, és una cosa molt curiós un dinar de Nadal que quan fiquem tot el món al costat li diuen cuida't no vos cremeu en la ximenea i que al final li dóna un encant i no mos imaginem un hivern sense una ximenea. Així és també en este arbre de Nadal fantàstic per a que te teletransportar a contagi al principi en esa magia del Nadal. Que així nos concluïm vosaltres que ara vos contaré la frase al final que fem repetir perquè al final nosaltres veiem el Nadal com una il·lusió. Ah, sí, és il·lusió al màxim. Estim dient una cosa que és a sova per baix d'esta cortina i això potser que algun xiquet es donarà a compte qui està ahí. Doncs hi ha nelfos per tot l'edifici i que hi ha un amagat hi ha un amagat ara mateix ahí. Bueno, la veritat és que és fantàstic Chechu. Hem de baixar a Torna la Xulla per nominar als teus companys Borja, José Ángel, Fernando junta a tu, Chechu per crear aquesta màgia santa directe al Polo Norte. També tenim aquesta bústia ahí. Així és que des del Polo Norte directament a Síagandia demà d'este grup de joves arriba Santa Claus Pare Noel i podeu podeu visitar esta casa fantàstica i endinsar-vos en el món del Pare Noel i saber qui és aquest personatge que arriba a les cases a portar els nostres regals. Quina és la frase que acaba? Mira, la tenim així si voleu acompanyar. Passem per així i anem per així i anem rematant a Síestà. Així tenim la frase que al final és el que pensem que quan hi hagi de cites que tindrem superclar que n'hi ha que seguir somiant perquè l'il·lusió és el que mantindrà viva al final el que és la màgia del Nadal. Per il·lusió no serà. Així és que posem el punt final ens anem així no sé si elegir o bé el silló o bé el fogueret però bueno ens quedem així així en mig si és que convidem la gent que vinga que ho tenim així a casa i val la pena. Val molt la pena la veritat que al final nosaltres han preguntat i ser feedback de la gent què tal perquè nosaltres clar ho han fet des del principi i tenim com i ser nervi de què és parís a la gent i tenim un feedback tan bo i estem tan contents que vam que convidem a tot el món tan contents i tan grans com menuts a que puguem disfrutar d'alguna cosa tan nova o tan diferent que ha arribat a Gandhi i que bueno que estem segurs que van a disfrutar moltíssim. Recordem fins a quan esteu? Fins al set de gener. Perfecte. Fins al set de gener cas de setmana inclòs així és que no hi ha excusa per a no vindre i sobretot això Feliz Navidad Bon Nadal i si tenim la il·lusió i la màgia així a la mà doncs per què no disfrutar-la. Seixo, moltíssimes gràcies i dóna-li aquest missatge recaet a Pare Noel que gràcies per rebre'ns que quan ell vinga ja no estarem nosaltres no molestarem per a que puga treballar perquè així hi ha molt de treball. Així n'hi ha molt de treball però sobretot hi ha molta il·lusió i molta màgia que és el guai i moltíssimes gràcies a vosaltres per vindre. Per transmetre la màgia a totes les cases. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja hem vist la casa del Pare Noel així on treballa així s'hi senta així si venen el rebrà ven sentaet i mostran-los la seva casa i així és que disfruten d'este espai màgic. Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas, sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los sácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado lista para su uso desecación de varetas tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 96 280 2087 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor Taludas Hogada Ins foca el Rosasforte en Granada Saludas